El presidente se va de gira a Centroamérica, pues ya sabe, va a hablar de Sembrando Vida, de Jóvenes Construidos del Futuro, seguro va a seguir insistiendo que Estados Unidos le dé dinero para eso, Estados Unidos lleva dos años dándole el avión, porque sabe que esos programas no funcionan. Va a ir con él su esposa, va a ir el secretario de Marina, el de Defensa, el canciller, obviamente. Por cierto, el canciller dio negativo a COVID un día después de que estuvo con Anthony Blinken, quien que dio positivo a COVID, el secretario de Estado de la Unión Americana. El presidente va a estar en Guatemala, hoy, hoy en la tarde, a Guatemala, va a estar con el presidente Yamatea, ahí en Guatemala. De ahí vuela El Salvador, se reúne con el presidente Bukele. Por la tarde va a Honduras y entonces se reúne con la presidenta Xiomara Castro. El sábado va a estar en Belice con el primer ministro Briceño. Y el sábado en la noche, lo que más se le antoja a López Obrador, vuela a Cuba. Llega a Cuba el sábado en la noche. ¿Se imaginaba usted esa noche en La Habana? Y entonces todo el domingo, domingo 8 de mayo, van a las reuniones oficiales con el presidente Díaz-Canel. Ya sabe, la ofrenda floral a José Martí. Y tiene que andar a regresar al país el domingo, súper noche. Algunas van a ser aerolíneas comerciales, otras van a ser vuelos de la Fuerza Aérea Mexicana.